Les voy a mostrar cómo le ayudo a mi hijo a hidratar su cabello solamente con dos productos. Y sí, este es mi bebé. Los dos productos que vamos a estar utilizando son solamente dos aceititos. Un aceite capilar y un aceite para hidratación. Vamos a estar usando el aceite del crecimiento para ayudar al cuero cabelludo y vamos a dar bastante masaje. Y vamos a estar usando el aceite de argán con pétalos de rosas para las puntas, para que esas puntas queden súper hidratadas. Y así pueden ver que los aceites también sirven para el cabello lacio o ondulado, no solamente para cabello rizo. Ahora, de medias a puntas, vamos a estar usando el aceite de argán con pétalos de rosas. Vamos a estar aplicando el aceitito de argán con pétalos de rosas. Lo voy a dividir en partes pequeñas para que se aplique mejor. Vamos a estar usando el aceite de argán con pétalos de rosas. bueno listo lo dejamos actuar por 45 minutos lo lavamos con champú y acondicionador y ahora nada más listo terminamos de secar entonces el último paso es agregar unas cuantas gotitas más en lo que son las puntas listo esto lo pueden hacer una o dos veces por semana y van a empezar a notar la diferencia mi hijo este meses atrás él se hizo químico en su cabello pues ya le está empezando a salir todo entonces por eso le estoy ayudando a que se hidrate bastante su cabello ya que a él le encanta tenerlo largo porque también se hace colita entonces éste tiene que mantener su cabellito bien hidratado así que listo chicos así quedó bye bye